¡Coronel Barbas! Jefa Laswell. Creí que ya nos llamábamos por nuestros nombres. Debe ser algo serio. Pues sí. Necesito tu ayuda, Alejandro. Dime. El cártel de las almas va a colar a un terrorista iraní por la frontera. Laswell. Los terroristas no cruzan la frontera sur. Lo sabemos, y ellos también. Y precisamente por eso van a hacerlo. Necesito que lo impidas. ¿Quién es mi objetivo? Comandante Hassan Sayani. Copiado. ¿Cuándo? Esta noche. He pinchado un dron de vigilancia. Tengo visual. Hay movimiento abajo, Alejandro. Hay inmigrantes en el agua. Llegó la patrulla fronteriza. Los narcos usan inmigrantes como distracción. Podrían estar trasladando a Hassan. Entendido. ¿Dónde está el FBI? El FBI llega tarde. Ahora estás tú solo. Espera. Rodolfo. Los inmigrantes son una distracción. El objetivo se mueve. Parece que cruzaron el río en una lancha. Vamos a buscarlos. Órale. Ya vamos, Watcher. Alejandro. No dejes que Hassan cruce la frontera. Todo claro. Corto. Si cruza la frontera, güey, no tenemos jurisdicción. Nos encargaremos de que no pase. Mira, coronel. Ahí, hacia el norte. Esa es Blancha. Párate aquí. Escucha. El cártel mueve rápido a Hassan. Aún podemos atraparlos antes de que crucen. Entendido. El muro está más adelante. Prepárate. El cártel de las almas trabajando con Irán. Eso es nuevo. Cuento a cuatro hostiles. ¿Y si Hassan cruza? Apaga tu luz. Veo a Hassan. Arriba del muro. Cambio de tácticas. Mierda. Ya cruzó. No podemos perderlo. Debemos involucrarnos. ¡Mierda! ¡Despejado! Despejado. Watcher, el objetivo cruzó. Se está moviendo. Vamos en persecución. No es aconsejable, coronel. No tienes autoridad ni apoyo en la zona. Lo sé. Sigue presionando al FBI y a la policía local. Corto. Rodolfo, usa la escalera. ¡Ya! ¿Ves algo? Negativo. Corrió. Iremos tras él. Andando. El cártel lo moverá a una casa de seguridad en el pueblo. Encontrémoslo. Entendido. Hassan tiene más amigos aquí que nosotros. Cuidado. ¡Fuera de mi puto patria! ¿Quieres que te mate, gringo? Entonces retrocede. ¡Tocaron! No va por aquí. ¡Vamos! ¿Hay alguien ahí? Le echaré un vistazo. ¡Por aquí! ¡Eh! ¡Fuerzas especiales! ¡Quédense adentro! ¡Várense adentro! ¡Joder! ¡Guardín despejado! ¡Avanza! ¡Casa de la esquina! Copiado. La veo. Ábrela. Yo cubro. ¡Sanis cajada! ¡A la bolsa! ¡Claro, sargento! ¡La policía está en el camino! ¡A la puerta! Son casas de civiles y nosotros no somos de aquí. ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! ¡Hijos de puta! ¡Te vas a enterar! ¡Suelta el arma! ¡Catejovan! ¡Fuera de mi ca... Retrocedan ahora! ¡No disparen! ¡No disparen! ¿A dónde se fueron los hombres que entraron por aquí? Rodolfo, vamos. ¡Casa se fue! ¡Hay que avanzar! ¡Water! Aquí en Flores y Barajas, el objetivo va al oeste a una casa de seguridad. Recibido. La policía local se dirige hacia ahí. Entendido. Corto. ¡Oigan! ¡Están por allá! ¡Oigan! ¡Los veo! ¡Gente del cártel! ¡Caba con ellos! ¡Rospejado! ¡Rospejado! Mira, se fueron por aquí. ¿Estás bien? No es nada. ¿Y tú? Estoy bien. Por aquí. Por aquí. Puede que Hassan esté solo. No por mucho tiempo. ¡Fuerzas especiales al suelo! ¡Qué carajos! ¡Lárguense de mi casa! ¡No vine a lastimarte! ¡Estoy buscando a alguien! ¡Mierda! ¡No los pierdas! ¡El de la izquierda! ¿Dónde está el tipo que pasó? ¿Estás sordo? ¡Carajo! ¡Water! ¡Envíe a un médico! ¡Civil herido! Rodolfo, andando. Entendido. ¿Qué casa es nuestro objetivo? Inicia con la azul de dos pisos. ¿Por qué? Acaban de apagar su luz de seguridad. Policía local. Laswell se comunicó. ¡Suelta las putas armas de prisa! ¡Aclanaremos todo! Haga exactamente lo que digo o dispararé. ¿Está claro? ¡Dé un paso hacia mí! ¡Quiero ver las manos sobre su cabeza! ¡Le dispararé si es necesario! ¿Estás sordo? ¡Haga lo que digo! ¡Mantengan las manos en alto! ¡Soy el coronel Alejandro Vargas! ¡Fuerzas especiales! ¡Vamos tras un terrorista! Gómez, espera. Son los tipos de la mujer. Cuesta distinguiros de la gente del cártel. ¿Y el sospechoso? ¡Nos seguimos a ver! ¡Ya, muévete! ¡Tienen dos más! ¡Ataca cuando estén cerca! ¡Atención a preparar! ¡Аtención a preparar! ¡Revisa el interior! Bloquearé las salidas. Entra, yo vigilo el exterior Oye, muévete, acorralamos a Grisán Entrando ¡Fiermo, policía! ¡Fiermo, policía! Coronel, planta baja despejada Entendido Voy al primer piso, mantente atento ¡Váyanse a la mierda! ¡Váyanse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rodolfo! ¡Voy a entrar! ¡Coronel, no! ¡No voy a salir! ¡Rodolfo, ¿dónde estás? ¡Escucha! ¡Cazán se ha ido! ¡Lo están trasladando! ¡Ruby! ¡Algo cruzará el Atlántico! ¡Es un barco! ¡Lleva alguna carga! ¡Aguanta, hermano! ¡Lo tengo! ¡No! 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 ¡No!